Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a mis amigos de GST Medios. Los saluda su amiga María José Vargas, desde el centro de Puerto Vallarta, desde el malecón, el corazón de esta hermosa ciudad. Y el día de hoy nos encontramos celebrando el 101 aniversario de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, un ícono representativo, un ícono cultural, religioso de la ciudad de Puerto Vallarta. Voy a acercarme un poco, claro, con mucho respeto, con el respeto que se debe. Vamos a pasar por lo que dice aquí la Puerta Santa. Aquí como podemos darnos cuenta, están celebrando la Eucaristía desde el malecón de Puerto Vallarta. ¡Gracias! 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 a la Iglesia de la Delegación del Pitillal, San Miguel Arcángel y a distintas autoridades eucarísticas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su sede. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a ver? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi sede. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Les doy la bendición con el Evangelio, que es la Palabra de Cristo. Inclinemos la cabeza. Aleluya, 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 Aleluya. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitar? Son palabras que le dice Isabel a la Virgen María. También nosotros, queridos hermanos, los mexicanos, podemos decir lo mismo. Aquí podemos saber a muchas personas reunidas para conmemorar el aniversario de esta parroquia, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. En la ciudad de Puerto Vallarta, justamente es la iglesia que se encuentra a contraesquina o cruzando la calle de la Plaza de Armas, en el centro de Puerto Vallarta, justo enfrente de la presidencia municipal, y también muy cerquita de los arcos y del malecón de Puerto Vallarta. Así que esta fue una pequeña muestra de la celebración. Hubo también un desfile, hay venta de comida, de antojitos mexicanos, y muchas cosas más que ustedes pueden venir. Es un turismo alternativo, un turismo religioso, que les estamos mostrando aquí sus amigos de GST Medios. Pues por mientras, vamos a seguir y vamos a disfrutar aquí en el malecón de Puerto Vallarta. Y vamos a divertirnos en este maravilloso puerto. Que tengan una excelente noche. Que nuestros sacerdotes y infantiles de Cristo los enseñan. ¡Gracias!